Música Cuando me marché a la pausa le hacía una pregunta al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza. Usted fue un hombre que tuvo un cargo relevante, que ha estado toda su vida pública también y que de alguna manera conoce, digamos, que el lenguaje del poder. El poder también tiene su lenguaje, tiene sus maneras y tiene sus formas de poner una pantalla delante y hay otra cosa detrás. Alguien me escribió que eso era como un ñeco. Usted quizás no ha visto eso, pero es un muñeco que maneja un artista dominicano, que maneja ahí delante y usted ve un movimiento, pero realmente lo está moviendo alguien. ¿Usted cree que es posible que algo como lo que ocurrió con Miriam Germán ocurra al margen de todo ese consejo y que ya pasados los días sin reacción no amerite una reacción del presidente de la República, una reacción del presidente de la Suprema Corte de Justicia, una reacción de estas gentes? Pero lo que es más, que se profundice de alguna manera ese intento de campaña para suministrar datos por abajo, por las redes, sin hacerlo con la transparencia que un proceso penal, por ejemplo, si quisieran encauzarla, demandaría. En cuanto al presidente, yo prefiero creer que a él lo sorprendieron. Como sorprendieron a muchos del Consejo Nacional de la Magistratura con las preguntas del Procurador, la primera vez y la segunda vez, en la segunda vez, según recojan los medios, se quedó una cosa y se hizo otra diferente. Yo prefiero creer que al presidente de la República lo sorprendieron. Con respecto a la posición del presidente de la Suprema, si yo hubiese sido que hubiera estado en ese lugar, no reacciono de otra manera. Por lo menos llamo la atención de que el mecanismo, de que el procedimiento que se estaba siguiendo no era el apropiado. Algunos, y bueno, usted puede saber, porque es muy humano, si uno tiene conflicto con alguien, soltarte en banda. Dice, ah, bueno, ese, déjame que se joda. Soltar a la gente, por la razón que sea. Se sabe que Miriam Germán no había tenido, digamos, que una alianza así con el presidente de la Suprema, que habían tenido sus dificultades, que tuvieron una expresión pública. Y cuando en esos poderes, esas dificultades llegan a tener algún tipo de expresión pública, uno se puede imaginar lo que pasa detrás. Visto así, usted como gerente, digamos, ¿hasta qué punto puede alguien, en esa condición de presidente de la Suprema, con una gerencia, sustraerse a esa relación personal, que igual es un poco agria, que igual no es tan cercana, para salir en defensa de esa persona que en cierto modo te ha resultado incómoda? Bueno, yo vuelvo a lo mismo. O sea, en mi posición, yo como presidente de la Suprema, mi primer deber era defender a la Judicatura. No es a ella, sino a la Judicatura. Bueno, no la defendió a ella. Tampoco. Pero yo, en esa posición, honestamente, yo hubiese sacado la cara. O me hubiese quejado del mecanismo que se había seguido. Esto tiene, digamos, una trascendencia. El trascendente no solo estamos hablando de una persona, estamos hablando de un mensaje que se envía a un colectivo, a la Judicatura completa. Porque cada juez que está en el país, desde el que está en Elías Piña, hasta el que está en Higüey, sabe que en algún momento de su vida, si quiere ascender, tiene que pasar por esas manos. ¿Hasta qué punto esa construcción del Consejo Nacional de la Magistratura garantiza en nuestro país, es el modelo idóneo para garantizar un poder judicial independiente? No. Debemos tomar en cuenta de que el Consejo Nacional de la Magistratura posiblemente sea el órgano político más representativo que tenga el país. Porque en ellos se conjugan todos los sectores políticos. Y por eso todas las decisiones que adopta el Consejo Nacional de la Magistratura necesariamente tienen un carácter político. El presidente de la Suprema Corte que surja hoy, mañana o pasado, necesariamente tiene un carácter eminentemente político, porque nace de un órgano político. Yo censuré con la modificación de la Constitución en el año 2010 que se incluyera al Procurador General de la República, como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, pero fueron muy pocas las personas. ¿Qué entendieron? Fueron muy pocas las voces. Como igual entendía que era realmente un error la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque nadie estaba en capacidad en la República Dominicana de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cuando la propia ley de carrera judicial establece el mecanismo de evaluación de los jueces a través de los presidentes de la sala. O sea, la ley de carrera judicial establece un mecanismo de evaluación de los jueces. Pero someter a los jueces de la Suprema Corte de Justicia a un proceso de evaluación cada siete años por el Consejo Nacional de la Magistratura, yo creo que fue un gran error, pero nadie dijo nada. Como nadie dijo nada, tampoco cuando consideré que era un error limitar la edad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a 75 años. Cuando un presidente de la República no tiene límite para hacerlo. Entonces, cuando el mismo Leónel Fernández entendía, y nos lo dijo en un principio a nosotros, a todos los jueces de la Suprema, que no debía haber límite, porque de los 75 años adelante es que una persona, hombre o mujer, tiene realmente plenitud de conocimiento de las cosas de que se trata. Sin embargo, no se hizo nada de eso. Lo que pasa es que nos agarró de sorpresa, porque nos pasamos de contentos, mucha gente, incluyendo muchos medios de comunicación, se pasaron de contentos con la Constitución del año 2010. ¿Hay tiempo? ¿Ahora no? No, ya no hay tiempo de nada. A menos que se reforme la Constitución. A menos que se reforme la Constitución, y reforma la Constitución posiblemente pasen otras cosas que no sean el propósito original. Hay un aspecto que quería preguntarle. Mucha gente, y probablemente a usted le tocó una parte, de tener una Suprema Corte de Justicia que representaba el poder de la justicia. En el momento que usted dirigió, solo casi al final, es que viene el Consejo del Poder Judicial. Ese Consejo es un órgano que la gente no conoce mucho, pero si uno entra a leer las actas del Consejo del Poder Judicial, se da cuenta de que hoy por hoy, un presidente de la Suprema Corte de Justicia y los miembros que allí están, es casi simbólico. Que en el Consejo del Poder Judicial se manejan desde unas vacaciones, un permiso para que se hacen los gastos, a quien se nombra, a quien se asciende, y a quien se le manda a juicio disciplinario, a quien se le condena, y a quien se expulsa. Por eso que yo soy partidario, de que es necesario que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sea más que un juez sea un gerente, y más que un gerente sea un líder, que tenga la fuerza suficiente para no imponerse, pero sí convencer a los miembros del Consejo del Poder Judicial de que él tiene razón. En la actualidad lo que necesitamos para volver más o menos a acercarnos a lo que dejamos en el año 2011, es un líder en el Poder Judicial, o sea, no un juez. Necesitamos una persona con el arraigo suficiente de la opinión pública, y en la judicatura, porque ya hay asociaciones de jueces, hay un Consejo del Poder Judicial, eso que usted dice es realmente, en el Consejo del Poder Judicial el presidente de la Suprema posiblemente esté en desventaja, porque no tiene la mayoría. Y ya mucha gente se entusiasma con que la Suprema Corte de Justicia puede cambiar todo. No, la Suprema Corte de Justicia no puede hacer absolutamente nada, solamente puede pronunciarse a través del recurso de casación, porque ya las atribuciones disciplinarias, financieras, administrativas, están en manos del Consejo del Poder Judicial, no en manos de la Suprema Corte de Justicia. Hay dos aspectos que me gustaría hablar con usted, que tiene que ver con, digamos, la auditoría social, o sea, qué puede hacer la gente frente a todo este mensaje que se nos manda, y también alguien que de alguna manera auspició y trabajó por hablar, yo recuerdo que usted hablaba de una segunda ola de reformas, de hablar de un proceso de reforma en la justicia dominicana, en qué punto nos encontramos hoy. Hay mucha gente que está como cabizbaja y se pregunta cuál es el futuro de ese poder. Yo hago la última pausa ahora para volver con usted. Debo decir que he tenido otra entrevista y le voy a pedir a mis invitados porque lo vamos a grabar para pasarlo mañana, porque es que con usted como que el tiempo no da. Hacemos el cambio, regresemos de una vez. ¡Gracias!